¿Y el mío no? ¿No llegó? No, el mío no me llegó. Viste que es el tema de la cuestión de los celulares, esos días quedan todos por la ZAP. Sí, se colapsa el sistema, ¿eh? Y algunos tienen esa excusa. Yo creo que fue por eso. Bueno, pero igual me llegaron varios saluditos, así que agradezco y saludo a todas las mujeres. Por supuesto. Pero el Día de la Mujer en realidad es todos los días, ¿eh? Así es. La mujer que lucha, que trabaja, que está en la casa, que sale a trabajar. Muchas mujeres que son sostén de hogar, que están solas. Sí. Y si usted, señor, nos está mirando y se olvidó ayer, ahí está la frase exacta. El Día de la Mujer es todos los días. Ahí está, ¿eh? Y evita una pelea. Bueno, Karina Averkon estuvo hablando con la señora Celina Berler. Ella es un ejemplo de vida, esta mujer que está desde la adolescencia en una silla de ruedas, pero eso no le imposibilita hacer los quehaceres del hogar y otras cosas también. Así que vamos a escucharla a Celina, a quien la saludamos a ella y en nombre de ella a todas las mujeres. Ahí está, ¿eh? Adelante. Bueno. Mirá, se te ve muy feliz, ¿es cierto? Estoy muy contenta de haberme visitado. Bueno. Bueno, digo, tu vida fue quizá un poco difícil, pero se te ve muy feliz en tu rostro. Sí, fue muy difícil, pero no bajé los brazos. Seguí para adelante nomás. Hasta donde puedo y después veremos. ¿Cómo se compone tu familia hoy? Y bueno, hoy estoy con un solo hermano. Éramos nueve hermanos y los otros fallecieron todos. Yo soy la menor de los hermanos y él es el del medio, el que quedó conmigo. Y últimamente, hace siete años que estamos viviendo acá. Éramos de la zona cerca de Villa Libertador. Y bueno, mis hermanas se casaron y después ya se murieron también, mis hermanos también. Y bueno, ya solo no podíamos quedar en el campo, decidimos de venir acá al pueblo, por lo menos para estar entre la gente. Y bueno, ¿usted cuida a su hermano y su hermano la cuida a usted? Sí, entre los dos, uno al otro. ¿Cómo se llama su hermano? Emilio. Acérquese, Emilio. Acérquese. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Está contento de vivir con su hermana? Sí, sí, muy contento. Bueno, y contemos que tiene alguna discapacidad física también para moverse, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y entre los dos hacen los quehaceres del hogar? Los dos tenemos problemas de salud, únicamente yo, aparte de esto, tengo problemas de depresión, siempre toco de cardíaco, y él también, hace muchos años que él tiene ese problema. Él no puede hacer nada. Es para los mandados nomás. ¿Hace los mandados? ¿Se va a hacer las pencitas a las compras? Claro, sí. Después le ayudo a ella a lavar los platos, todas esas cosas. Ajá, muy bien. Qué bueno. Y también hace algunas cosas que tienen que ver con el arte. Y que desde muy joven aprendió, ¿no?, a tejer. Sí, de los 15 años que empecé a tejer. Después tuve una máquina de tejer que me lo regalaron mis compañeras de la escuela, porque yo hasta los 12 años fui a la escuela, del campo. Y bueno, después entre mis compañeras me regalaron una máquina. Y bueno, después tejía máquina a una señora de Valle María, y ella me daba la lana, nosotros yo la tejía, y bueno, después ella vendiéndola. Y ahora trabaja con dos agujas. Ahora, últimamente, sí, con dos agujas y un poquito de crochet, pero ya tengo mis años y no me da más la vista. Ajá. De a una, y después se va formando de a una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, y después de mayor a menor. Y después otra vez, seis, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, una, para que quede en punta. Y muy prolijo incluso la parte del revés, ¿eh? Y sí, está bastante prolijito igual. ¿Usted esto lo hace para vender? ¿Alguna gente le ayuda? Sí, no, no, yo lo hago para vender. Pero ya ahí entre la gente ya no compran mucho estas cosas, por el escaso de plata que hay. Claro. ¿Cuánto cuesta así un pozofuente? Y yo lo vendía últimamente a siete pesos. Está bien, está bien, pero es barato, accesible, digo. Y usted, ¿hace cuántos años que está en la silla de ruedas? Y hace cincuenta y tres años, de los trece años. Sí. ¿Cuál fue el problema que sufrió? Y bueno, mi problema era parálisis infantil, la poliomielitis. Y estuve internada en Paraná como tres años en un instituto de rehabilitación. Y bueno, después ya se veía que no mejoraba en esos años, ya no había tanta ciencia como hay ahora. Entonces me vine a mi casa y después de vez en cuando me llevaban para que el médico me vea. Y después ya dejamos, porque se veía que eso no tenía mejoría. Usted se desenvuelve muy bien con la silla de ruedas. Y a veces uno que anda quejándose por cosas tan tontas, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? Que la gente por ahí nos quejamos de cualquier pavada. Y no, si tuvieran en mi lugar, no sé, ¿qué es lo que harían? Sí, cierto. Si se quejan así, ¿cómo sería si se manejarían un sillón? Bueno, ¿dónde queda su casa? Por las dudas, si alguien quiere acercarse a comprarle alguna de estas cositas que usted hace. América, América y Rigoyes. Son justos en una esquina. Justo en la esquina. Bueno, muchas gracias por recibirnos y por contar su historia a la gente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta por haberme visitado. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.